Entonces, todo esto igual lo vamos a volver a ver en el cuarto de mes, así que va a valer la pena hacerlo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, haremos una revisión de qué es lo que hemos visto ahora en este año, porque es bien resumido lo que se ve en análisis. Vamos a ver, por ejemplo, con la última tarea que les he dado, con esta. Con esta de Itaí podemos ver, aunque ya hemos revisado Itaí, pero igual podemos ver, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos viendo en Itaí Cemento Canva, en esta empresa que es una empresa industrial. Lo primero que hemos hecho, o sea, y por eso comienza al principio en la materia de análisis, es ver los estados financieros, es leer los estados financieros, ¿no es cierto? Entonces, no sé si quieren que hagamos con Itaí o podemos hacer con el que ustedes les he dado de tarea. ¿Cuál era el que les he dado de tarea? No me acuerdo. Era práctica para el estudiante. No se ha dicho que encontremos una empresa, de la empresa de Tibermibes, pero en el último... Y la mayoría no tenemos esa. En el de liquidez, les he dado el de los tajivos. No tienen empresa, pero yo les... ¿Han podido entrar al de la bolsa? A la bolsa boliviana de valores. ¿Quieren que les muestre ahorita cómo entrar? Sí, por favor, licenciada. Ya, entraremos entonces. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Espérenme un ratito. ¿Cuál es? Ahora está. Ya. Estaba aquí, aquí. Solamente es bolsa boliviana de valores. Aquí está. Ah, no, 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 estoy mal. Bolsa boliviana de valores. Boliviana de valores. Ya, aquí está. Listo. En la bolsa boliviana de valores, ahí incluso yo puedo poner estados financieros auditados. Y me va a salir directo. Estados financieros auditados. Ya, aquí está. Listo. Entonces, acá, fíjense, esta es la página de la bolsa. Entonces, acá, centro de información bursátil. Aquí, puede ser que ya entre y les ha dado directamente, o si no, pueden entrar de estas opciones a centro de información bursátil, emisores de bolsa. ¿Qué significa esto? Son las entidades financieras, no financieras, las empresas, o las entidades financieras, o cualquier tipo de institución que haya, por ejemplo, el gobierno municipal también está aquí, que haya emitido valores, que haya emitido activos financieros. Entonces, acá, por ejemplo, les da estados financieros por emisor. Entonces, aquí yo tengo los estados financieros de los emisores de los, de los títulos valor, que son, por ejemplo, bonos, pagarés, ¿no? Y aquí, me dice estados financieros por emisor, y aquí yo puedo buscar. Aquí tengo, por ejemplo, estados financieros, yo quiero auditados. Esos prefiero, porque los otros no tienen opinión del auditor. Estos me ayudan, porque tienen opinión del auditor. Aquí puedo buscar, yo quiero más reciente, digamos, 2019. Entonces, aquí me va a permitir buscar. Fíjense, tenemos muchísimos. Aquí hay, que me digan que no hay, ya sería mucho, el colmo. Ahí tenemos. Ahora, si quieren, como les he dicho, pueden revisar, pueden hacerlo en parejas también. O sea, no voy a aceptar, pero menos de, o sea, de tres, de cuatro, no. O solos o en parejas, no más. Entonces, por ejemplo, bancos, les he dicho, por favor, no bancos, porque hay altos bancos igual. Seguros tampoco, porque seguros son especiales. ¿Por qué? Porque tienen otros índices. Pero hay otras, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, Soyosa ya hemos visto. Por ejemplo, esta, Industria Textil TSM. Puede ser, por ejemplo, también, seguros, no, seguros, no. Sinchihuayra esta, pero es este, ¿no? Minera. Podría ser minera también. Granja Bícola, Sofía, ¿ve? Esta podría ser interesante hacer. Telefónicas celulares, es de Telecel. Tal vez también podría ser. Podría ser esto. Solo bancos y seguros, ¿no? Que son bien especiales, ¿no? Después, ¿cuál más hay? Tigre, por ejemplo. Conexiones. Pan American Investment, estas inversiones, no creo que está, ¿no? Productos ecológicos naturales también podría ser. Hay un montón que podrían, ustedes, la papelera también puede ser. Entonces, cualquiera de estas, chicos, cualquiera. Esta igual, Sociedad Agroindustrial Nutriol, por ejemplo. Entra, miren, por ejemplo, esta, Nutriol. Dicen, buen día. Buenos días. Entramos y aquí le pongo buscar. Y me va a salir los estados financieros que tengo ahí, ¿ve? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, miren, no hay Nutriol para el 2019. De repente, hay para el 2018. Yo quiero Nutriol siempre, digamos. Entonces, ahí ya tengo. Entro, le hago un clic acá. Listo. Me va a salir el estado financiero. Me dice dónde lo grabó. Me dice, ¿no? Entonces, yo voy a buscar dónde grabarlo. Yo tengo aquí, tengo igual, he bajado varios en el 2020. Entonces, lo puedo grabar. Y listo, tranquila. Y con eso ya puedo trabajar. Ahorita lo vamos a abrir. Esperen un ratito. Estados financieros. Ahorita aquí lo tengo. Entonces, esto es Nutriol. Ya. Vamos a ponerlo. Ahora, si no quieren del 2018, también pueden buscar uno más reciente. Puede haber de otra empresa igual. Y ahí bajan. Ve, ahí está. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, ¿no? ¿Ven? ¿Pueden ver el estado financiero? Sí, licenciado. Ahí está. Yo no sé, la verdad no conozco esta empresa. Dice, como es agroindustrial, fíjense, incluso les puede servir para ver las cosas que han visto en la agropecuaria, ¿no? Miren, al 30 de junio, cierra el 30 de junio. Como es agroindustrial, su cierre es al 30 de junio. Entonces, ahí está la información. Ahí tienen los informes de los auditores. Y aquí lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es revisar, es leer esta información. ¿A qué se dedica la empresa para poder hacer un análisis? ¿No? Decir, por ejemplo, en este caso, para tener una idea de esta. Esta dice, hemos auditado los estados financieros de agroindustrial que comprenden el balance general, el estado de ganancias, tal, 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 tal. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente lo que les había dicho, ¿no? Ven, cuando es, lo primero que tenemos que fijarnos es si es razonable o no es razonable su estado financiero de la empresa, ¿no? Entonces, eso nos dice. Hácilme un ratito aquí en este. Después que aquí me permite rayar en el otro nombre. En este no me permite rayar, aquí lo vamos a rayar. Entonces, así es como tienen que buscar, queridos, alguna pregunta al respecto. Ahora sí pueden tener sus estados financieros, ¿no? De ahí cualquiera pueden bajar, cualquiera. Y estos son estados financieros, por eso les decía, a mí me ha parecido mucho mejor, porque por lo menos así van a poder ver, van a poder ver un estado financiero, digamos, real, de una empresa real, ¿no? Porque ya tienes que comenzar a trabajar con cosas reales. Que ha sido emitido, que tiene su opinión. Entonces, yo puedo trabajar con esta información. Entonces, como les decía, por ejemplo, cuando leemos el informe, lo primero que tenemos que ver es cómo ha sido la opinión de los auditores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, en nuestra opinión, ahí está la opinión de los auditores. Los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. Eso es lo que a mí me importa. Presentan razonablemente. ¿Qué quiere decir? Que los estados financieros están bien, porque como les decía, pueden ser tres tipos de opiniones, ¿no ves? Razonable, que significa opinión limpia, o con salvedades, puede decir, razonablemente, excepto por, ¿no? Entonces, ahí sabemos que hay algún problema. O puede decir, no presentan razonablemente, que eso es muy raro, ¿no? Pero en algunos casos se ha dado. Entonces, ahí está. La situación financiera de la sociedad industrial industrial, de acuerdo con las dos, ¿no? El fundamento de la opinión, ¿por qué? Porque han hecho todas las pruebas y todo. Ahora, aquí hay cuestiones clave de auditoría. Eso también es importante leerlo. Miren, les dice, la evaluación y existencia de los inventarios. Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad. O sea, son cosas importantes en su auditoría, ¿no? Porque los auditores han revisado todos esos estados financieros y desde un punto de vista independiente, ellos han opinado, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, ¿no? Si fuéramos a hacer la auditoría, ustedes ya fueran auditores y fueran el equipo de auditores, van y desde un punto de vista independiente tienen que opinar. O sea, no dependen de la empresa. La empresa no les paga su sueldo cada mes. No importa si les despiden o no les despiden. O sea, son independientes. Eso significa independientes. Entonces, por ejemplo, ¿quién ha hecho la auditoría de esta empresa? Lo ha hecho la empresa BDO. ¿Quién es BDO? Es una firma de auditoría que está aquí, lo ha firmado. Y el socio, bueno, uno de los socios es Marcelo Bertín Heredia, ¿no? Entonces, la empresa es BDO Auditores y Consultores SRE. Ellos han dado una opinión respecto a los estados financieros de la empresa nutrión, ¿no? Y al momento de hacer la revisión que ha pasado, han encontrado algunos aspectos clave de auditoría que son significativos para ellos. ¿Cuáles son esos aspectos significativos? Fíjense, esas cuestiones han sido consideradas en el contexto de nuestra auditoría, en su conjunto, y al formarnos una opinión sobre eso. Por lo tanto, no expresamos una opinión por separado. O sea, esta información, dice, es parte de la auditoría que ellos han encontrado. Cuando han ido a revisar, han encontrado esto que les ha llamado la atención, ¿no? Uno, que había sido la evaluación y existencia de impacto de inventarios e impacto en el costo de ventas. ¿Qué quedará decir eso? A ver, entenderemos. Vamos a leer escrito para que nos dé una idea, ¿ya? Dice, la sociedad mantiene saldos significativos en el rubro de inventarios que alcanzan 418 millones de dólares, ¿no? Y corresponden principalmente a materia prima y productos terminados. Siendo un área de los estados financieros significativa debido a las condiciones operativas que afectan su control. Asimismo, su movimiento durante el ejercicio auditado determina un impacto de 618 millones. Entonces, para ellos son importes importantes, dice, ¿no? Esos dos. Es súper importante. Entonces, ¿qué han dicho? Dentro de los estados financieros hay un ítem que es súper importante. ¿Qué son los inventarios? Y ustedes saben, por ejemplo, cuando tienes inventarios, los vendes, ¿en qué cuentas se convierten los inventarios? Aquí está. Ahí está la respuesta. ¿En qué se convierten? Toc, 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 chicos, ¿están ahí? ¿Cómo dicen eso? Ya. O sea, estamos leyendo las cuestiones importantes de auditoría, ¿no es cierto? Y aquí el auditor nos ha dicho, evaluación y existencia de inventarios. Y lo que les decía es, de acuerdo a lo que dice el auditor, el rubro de inventarios es súper importante porque acá alcanza 418 millones. Son inventarios, dice, de materia prima y de productos terminados, ¿no? Entonces, si estamos en una agroindustrial, ¿qué serán, qué se imaginan que sean esos inventarios? Son la venta de nuestros animalitos. Ah, muy bien, puede ser. Si fuera, que está cosechando, que está haciendo, digamos, soya, ¿qué será? Granos de soya, torta de soya, ¿no? Debe ser esos inventarios. Si fuera la empresa, la Bélgica, ¿qué serán sus inventarios? Azúcar. Azúcar, ¿no ves? Entonces, esos son sus inventarios. Dice que corresponden a materia prima y a productos terminados. Si fuera azúcar, la Bélgica, ¿cuál sería su materia prima? Las cañas de azúcar. Las cañas de azúcar. ¿Y sus productos terminados? Azúcar. Azúcar, muy bien. Entonces, eso nos está diciendo. Es súper importante. Y a ver, acuérdense. Primero, cuando tú, ustedes tienen en inventarios registrados sus quintales de azúcar, al momento que venden esos quintales, ¿en qué se convierten esos inventarios? ¿No ves? Disminuye inventarios y ¿a qué cuentas se va? A ingresos. A ingresos, pero no a ingresos, sino a, fíjense, esta que les estoy marcando, a costo de ventas. Porque se acuerdan que cuando haces tus ingresos pones caja, ventas, débito fiscal, ¿no ves? No se ve la pantalla, Andrés. No se ve la pantalla. No se ve solo las letras, nomás se ve. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Por qué no me dan mucho a más antes? Ya está bien. Entonces, el costo de ventas. Se convierte en costo de ventas. No, no nos quieren. ¿Saben por qué? Porque cuando venden, no es cierto que hacemos otro asientito o podemos hacer el mismo asiento. Hacemos costo de ventas contra inventarios, ¿no ves? Entonces, los inventarios después se convierten en costo de ventas. O sea, el monto que tú tengas en inventarios después va a afectar a tu costo de ventas. Entonces, ¿qué hemos hecho para nosotros verificar esto? Dicen los auditores. Mire, nuestros procedimientos incluyeron, entre otros, la comprobación de controles relativos al registro de los costos. Han visto los costos. Después, dice, han visto las cantidades despachadas de las facturadas. Avaluación física. O sea, ¿cómo han revisado? Digamos que fuera azúcar la Bélgica. Se está diciendo, ¿qué han hecho? Han ido a ver cuánto, cómo han sacado los costos. Han ido a ver cómo han hecho su despacho. De repente se pierden quintales de azúcar, ¿no? Entonces, ellos han ido a verificar que los controles que tienen en el despacho de sus inventarios sea bueno. Entonces, también se han informado, han verificado la inexistencia de situaciones o eventos significativos que afecten los valores contables. Entonces, todo eso les está diciendo. Además, el tema de la constitución de previsiones. Imagínense en el azúcar la Bélgica. Digamos que tienen azúcar que se han olvidado en un galpón. Y, no sé, a ver qué ha pasado. Justo ha llovido, ha habido un hueco y se ha entrado el agua. ¿Qué tendrían que hacer con esos quintales de azúcar? ¿Está bien que estén como inventarios o no? Chicos. No está porque no ve ahí. No han registrado eso, no ve porque está mal. Ahí se lo entiende. Está bien, está bien. Pero está bien, o sea, yo a lo que me refiero es, digamos que tienen ahí un montón de quintales. Pero hay unos quintales a los que les ha entrado el agua, la lluvia, la suciedad. Ahora, ¿está bien que esos quintales sigan como parte de los inventarios o qué hay que hacer? Hay que declarar como... Como merma, como merma. Eso. Eso, muy bien. Es como una pérdida, ¿no es cierto? Es como una pérdida. Entonces, ahí tienen que constituir una previsión de repente. O tienen que darlo de baja directamente, ¿no? Entonces, ellos dicen, hemos visto y hemos visto que se han determinado las previsiones correspondientes. Por ejemplo, si hay ese tipo de quintales, lo han debido dar de baja o declarado como merma, como ustedes dicen, ¿no? Eso, chicos. A ver, a ver, este Tomás, revisemos o no. ¿Qué les parece? O vemos otro y así vemos enterito. ¿Cuál les he dado para tarea? Ese podemos ver. Porque les he dado uno para índices de liquidez. Ese veremos. Ese veremos. Ya, ese veremos. Este, ya se han dado cuenta, pero no veía más o menos. Igualito vamos a ver ahorita. Pero ya saben de dónde pueden bajar y de dónde pueden sacar la información. Hay un montón, así que de ahí pueden buscar cualquiera de esos estados financieros. ¿Ya? Sí, gracias. Muchas gracias. Ya, entonces ahora vámonos a, no era nuestro la hora cual queremos. Vámonos a, aquí lo tengo abierto, esperen un ratito. Ya. La tarea que les he dado era de hotelos tajivos. Que he dicho, vamos a ver este y nos va a servir para ver hotelera también. Miren, ya. Ahora vamos a leerlo con ustedes. ¿Ya? Están viendo mi hotelos tajivos, ¿no ves? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Esta es más nuevita que el de la nutrioles del 2019. Este es súper interesante. Vamos a ver ya. Miren. Miren, igual, estados financieros, sociedad hotelera, los tajivos. ¿Quién habrá hecho este? ¿Quién habrá firmado esto? Fíjense, el auditor había sido PBWC. ¿Quién lo firma? Este es el auditor el que ha hecho esta parte, ¿no? Es el informe de auditoría. Lo firma PricewaterhouseCoopers y es Sergio Fischer, uno de los socios de Pricewaterhouse, que está firmando este informe de auditoría. Entonces, ¿qué tenemos que leer? Lo primero, a ver, ¿me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Aquí va a ser el dedocrático para que todos puedan participar. A ver, ¿me va a ayudar Dionisio? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en el informe, Dionisio? El seguro de la empresa, supongo, a qué se dedica. Ya, está bien, está bien, está bien. ¿Dónde encuentro eso, Dionisio? ¿Dónde era, Alicia? Venga, para ayudar, aquí está. Ya. Aquí está, en la nota uno. Sí, Lysen. Ya me lo puedes leer, por favor, Dionisio. Aquí está, la nota uno. La nota uno. La sociedad fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada el 20 de febrero de 1973. Posteriormente, el 27 de diciembre de 1981, mediante escritura pública número 326, quebrado 81, cambió su forma societaria, ¿está bien, Lysen? Sí, perfecto. Y sazón fiscal a sociedad hotelera Los Tajivos S.A. La sociedad se debería principalmente a la construcción y explotación de hoteles y construcción y explotación de hoteles y a cualquier otra actividad destinada a fomentar el turismo en general y otras actividades complementarias. El hotel, que es de cinco estrellas, cuenta con 208 habitaciones estándar ejecutivas y suites, ocupando en total una superficie aproximada de 4,5 hectáreas. Cuenta con servicios de restaurantes, la terraza, la baranda, jardín hacia el piegarí, además de un club, SPAP Viva, como una de sus principales fortalezas. El hotel cuenta con uno de los centros de convención más grandes del país. El Conquistador, con capacidad para 360 personas, construyendo sobre una superficie de 5,800 metros cuadrados, que incluye 20 salones de diferentes dimensiones. Wow, muchas ganas de ir, ¿no? De viaje. Vámonos a Los Tajivos, por favor. Hacer un viajecito de vacaciones. ¿Cómo es? ¿Qué te dice? ¿A qué se dedica Los Tajivos, Dionisio? ¿Qué te ha dicho todo esto? A ver, contame tus resultados. Se dedica a la construcción y explotación de hoteles. El Susugro es más tema turístico. Súper. Y también el hotel es de 5 estrellas, de 208 habitaciones. Es grande, ¿no? Y... Sí. Sí, es enorme. Para 3,600, 4 o 5 hectáreas es enorme. Entonces, ahí ya nos damos cuenta de qué es, ¿no? Ya sabemos a qué se dedica el hotel, ¿no? Fíjense, en el de nutriol, y no se han fijado eso, y es buen dato, Dionisio, tienes razón. Primero deberíamos ver a qué se dedica. Por ejemplo, en el de nutriol, a ver, miren, aquí igual, en la nota 1 siempre están a qué se dedica el objeto de la sociedad. ¿Ven? Aquí está. Objeto de la sociedad es la nota 1. ¿A qué se dedica? Fíjense, aquí está el objeto principal, la realización por cuenta propia de terceros, de actividades agroindustriales, que comprenden todas las relacionadas complementarias y conexas a todas las actividades detalladas en la estructura de construcción antes mencionada. Aquí ya no está muy detallado, ¿no? Pero aquí contratos vigentes, suministro de gas, dice, otros contratos. Esta creo que es ollera, pero materiales, ¿no? Entendemos que hay que leer más a detalle, no está muy a detalle ahí. Ya, vámonos nomás, terminaremos que estábamos viendo. Ya. Entonces, ya hemos visto a qué se dedica. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Gracias, Dionisio. Ya nos hemos dado cuenta. ¿Qué es lo siguiente? Si tenemos el dictamen, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tenemos que revisar en el dictamen? La opinión de los auditores, licenciada. Ahí está, Daniel, la opinión. Ahora dime cuál es la opinión. A ver, lémelo. Ahí está. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, dice. O sea, dice que está bien. Perfecto. ¿No es cierto? Presentan razonablemente. ¿Qué más tenemos que ver? Mira esto. Daniel. Fundamento de la opinión. Aquí hay un párrafo de énfasis. Les comento que en los informes de auditoría ya, yo creo que todos tienen que hacer su complementario para salir contadores públicos autorizados, ¿no es cierto? O bueno, los que salgan como contadores públicos porque creo que tienen la opción que una vez saliendo del instituto pueden optar para hacer ingeniería comercial. O creo ingeniería financiera y también creo, no estoy segura si administración. Pero una de las más importantes es la contaduría pública, ¿no es cierto? Y cuando hacen ustedes contaduría pública, les comento que les van a enseñar a hacer estos informes. Es la clave, digamos, en contaduría pública porque ya cuando ustedes salen del instituto ya pueden hacer estados financieros de registros contables, ¿no? Pero cuando sales ya de la universidad como contador público autorizado ya emites estos informes, ya puedes emitir estos informes. Entonces, cuando haces esos informes, uno de los aspectos importantes era lo que nos decía Daniel. Si está razonablemente o no razonablemente presentado. Otro aspecto importante es lo que les decía. La opinión, ¿no ve? Cuando dice excepto por hay que leer cuáles son las excepciones. Además, hay algunos párrafos de énfasis que si bien no modifican la opinión, o sea, no te dicen, ahora no estás razonablemente, digamos, sino solamente, por eso se llaman énfasis. Hay que hacer énfasis en esto, ¿por qué? Porque puede traer algún tipo de complicación a la empresa a futuro. Eso te está diciendo. Ahora sí, Daniel, seguiremos. ¿Qué dice en el párrafo de énfasis? Léemelo, por favor. Llamamos la atención sobre la nota 19 a los estados financieros. El cual describe que como consecuencia de la pandemia de COVID-19 se ha generado un efecto negativo en la economía boliviana y que podría tener cierto impacto en las actividades futuras de la sociedad. A la fecha, no es posible conocer los impactos económicos finales de esta situación. Por lo tanto, la gerencia de la sociedad reconocerá cualquier efecto. Si los hubiere, cuando esto sea posible o cuando sea conocido. Nuestra opinión no ha sido modificada en realidad con este tema. ¿Qué nos está diciendo Daniel? Licenciada, que a causa de la pandemia de COVID-19, digamos, que ha habido bastante, un efecto negativo, digamos, en la empresa. Eso es lo que he entendido, licenciada. Pero, ¿y por qué no han dado una opinión negativa? Yo pienso que es por... Bueno, porque no es algo que haya afectado solamente a la empresa. Yo pienso que ha afectado a todo, a todas las empresas que ha habido, digamos, por esta parte. Está bien. Pero además, no te olvides que estos estados financieros son al 31 de diciembre del 2019. ¿El 2019 ha habido algún problema con la pandemia? No, os decían. Estaba comenzando el 2020, licenciada. Exacto. Entonces, ¿pero por qué están haciendo referencia entonces en el 2020? ¿Por qué? Porque fíjense, su fecha de informe. Ellos ya hacen el informe. Está por aquí, a la arriba está su fecha de informe. Ay, se está yendo nuestro tiempo. Ya, su fecha de informe está aquí. Miren, ¿cuándo han emitido su opinión? El 29 de junio del 2020. Y el 29 de junio ya estábamos en... ya conocíamos de la pandemia. Sí. ¿Y habrá sido afectada este hotel Los Tajivos por la pandemia? ¿Tú qué dices, Daniel? Sí, sí, licenciada, porque, como bien sabemos, digamos, los hoteles es por afluencia de turistas, digamos. Es una persona que va a hospedarse al hotel, digamos. Está bien. ¿Y habrán tenido la misma cantidad que han tenido el año pasado? ¿No? De hecho, no. No, licenciado. No. No, no, ¿ve? Entonces, seguramente los estados financieros del 2020 van a ser súper afectados, ¿no? Entonces, por eso aquí ya el auditor está diciendo, ojo, por tema de la pandemia, probablemente, es muy probable que el 2020 la empresa haya sido afectada, ¿no? Que sus ingresos no sean los mismos, etc. Pero ahorita no podemos decir, digamos, no, está mal. ¿Por qué? Porque todavía no terminó el año y recién se va a saber para el 2020, ¿no? Entonces, eso, más que todo. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Aquí, bueno, estas son las responsabilidades del... ¿Quién es responsable? Aquí es una pregunta, ¿no? ¿Quién es responsable de emitir este informe que estamos leyendo ahorita? ¿Quién es responsable? Sí. ¿El auditor? Muy bien. Aquí está, ¿ves? Lo firma el auditor. Ahora, ¿y quién es responsable de estos estados financieros? ¿Del balance general? ¿Quién es el responsable? El contador. Muy bien, el contador. Fíjense, aquí está. La Yolita, la Yolita. Bien, Yolita. Miren, aquí está el contador y el representante legal. ¿Ve? Como nosotros siempre hacemos, ¿se acuerdan? Cuando hacemos nuestros estados financieros, aquí le ponemos contador y el propietario. Le ponemos, aquí está, el contador, el departamento, la directora de contabilidad y el propietario, el representante legal de la empresa que están firmando esto. Esto ya no lo firma el auditor, porque el auditor no ha hecho esto. Él solo firma su informe, que es esta parte que es donde da su opinión, ¿no? Entonces, aquí dice, yo, por si acaso, yo, si bien está junto a mi informe, yo no soy responsable de los estados financieros. El responsable es la empresa, los directores de la empresa, los gerentes. Yo solo soy responsable de esta partecita. Eso les está diciendo el auditor, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos que ver ahora? Ya hemos visto, ahora, ¿qué nos toca ver? ¿Qué hacemos después? Lo siguiente que vemos es, le damos una miradita, ¿no? Aquí tenemos todos los estados financieros. Lo que hemos hecho en la materia, prácticamente, hemos visto cuáles son los estados financieros, qué nos muestran. Por ejemplo, aquí el balance nos muestra toda la parte del patrimonio, novela activo, ya sabemos eso. Aquí la parte que más nos importa, digamos, son los resultados. ¿Qué ha pasado? Fíjense, el año pasado había tenido pérdida o ganancia. Pérdida. Pérdida. Ahí ya nos da un, ahí ya nos da, nos dice algo, ¿no? Nos está diciendo que esta empresa está teniendo pérdida. El año pasado había tenido una pérdida y este año también ha tenido una pérdida. ¿Qué significa esto? 2018 reexpresado y reclasificado. La actualización de los datos. Muy bien. Estos datos, generalmente, para que puedan ser comparativos, los actualizan con las UFBs. Entonces, actualizan con las UFBs y para poder, digamos, la persona que los lea pueda comparar. Es decir, 5 millones ha tenido pérdida, el año pasado habían sido 6 millones, ¿no? Entonces, ahí ya podemos comparar esta información. Nosotros también utilizamos esta información reexpresada, ¿no es cierto? ¿Se han fijado? Yo en los que he hecho, he utilizado esta información de los estados financieros que de hecho ya está reexpresada porque es comparativo. Listo. Ahora, ¿qué más? Ya hemos visto que va a tener pérdida, pero fíjense, tiene resultados acumulados. ¿Son positivos o negativos? Positivos. Positivos. Muy bien. Entonces, eso ya nos está diciendo algo, ¿no? Ahora, ¿qué más ha pasado? Aquí nos podemos fijar ya en los movimientos patrimoniales. ¿Qué ha pasado? De repente los socios se le han sacado su plata. ¿Qué ha pasado? ¿Se habrán repartido utilidades? A ver, veré. Aquí estaban los saldos del 2017. Ha habido una pérdida igual en el 2017. Fíjense, 18 más bien. La pérdida del ejercicio del 2019 sería el 25 millones. No, no ha habido aumento de capital, nada. Entonces, aquí ya podemos ver eso. Su flujo. ¿Cómo está su plata? ¿Cómo está entrando y saliendo su plata? Lo que hemos visto un poquito en la anterior clase en temas de flujo. A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver, a ver, ¿quién? Daniel ya nos ha respondido. Ahora vamos a ver con Yolita también. Creo que ya no somos muchos. Ah, somos 15. Tamara. ¿Cómo leemos nuestro flujo de efectivo? A ver, quiero que me lo leas, me lo expliques. Tamara, ¿estás ahí? Sí, Liz. Ya. Tamara, a ver, para el 2019 vamos a ver. Para el 2019. ¿Qué ha pasado en el 2019? A ver, contame, mira. Tiene tres partes el flujo de efectivo. ¿Cuáles son esas? Efectivo generado por? Las actividades de? Inversión. Ya. Operación y financiamiento. Muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos financiamiento y las actividades de inversión. Muy bien, entonces, primero siempre están las de operación, porque son, ¿cuáles son esas de operación, Tamara? ¿Qué? Un poquito más grande. Los activos fijos. ¿A qué se dedica la empresa? A la actividad hotelera. Muy bien. Entonces, aquí están todas las cuentas relacionadas con el giro de la empresa. ¿Cuáles serán esas? Mira, ahí las puedes leer. Inversiones, deudas comerciales, cuentas por cobrar. Muy bien, excelente. Inventarios. En un hotel, ¿cuáles serán sus inventarios? El servicio, sus servicios. No, nunca he hecho inventario de servicios. Un servicio, dos servicios, tres servicios. Tal vez de los restaurantes. Eso, muy bien. ¿Qué tienen en los restaurantes? ¿Se acuerdan que hemos visto en hotelera? Sus alimentos. Eso, muy bien. Bebidas. Eso, muy bien, excelente. Entonces, todo el movimiento de eso es parte de la actividad operativa. ¿No es cierto? Como tú lo has dicho, Tamara, muy bien sus deudas comerciales, sus inventarios, ¿no? Entonces, ahí tiene. Cuentas por cobrar comerciales. Aquí, inversiones, porque también a eso se dedica, ¿no? Dice que hace sus inversiones en explotación y construcción, creo, dice de hoteles, ¿no? Ya, seguiremos. Ahora, dime, Tamara, ¿cómo ha sido su flujo de efectivo? ¿Positivo o negativo? Por actividades de operación. Positivo. ¿En cuánto? 3.350.197. Muy bien, Tamara. Cuando estamos en análisis, no es necesario decirlo, 3.300.000, digamos. ¿Por qué? Porque así nos ayuda a poder leer y ver las cosas más, de manera más global, desde arriba, digamos. Porque cuando estás de contador, sí tienes que hacerlo incluso con centavos. Pero cuando estás en análisis y en auditoría también, les cuento que ya nos redondeamos porque nos perdemos con, digamos, 962.968.35. Hasta terminar de leer eso ya te has olvidado cuánto era el monto importante, ¿no? Entonces, 3 millones. Muy bien. Y el año pasado, ¿qué había pasado, Tamara? Tenían una pérdida. Eso no es pérdida. O sea, no, no iba a tener pérdida. ¿Esto es? Su efectivo no era bien. Aplicado. Tenían más aplicaciones, es decir, usos que orígenes de fondos, de plata, ¿no ves? ¿Por cuánto? Por 2.200.000. Muy bien, Tamara. Excelente. Eso era la actividad operativa. Ahora, fíjense, y aquí comienza por la pérdida, ¿no ves? Este año, ¿cuánto habían tenido de pérdida, Tamara? 5.700.000. Muy bien. Muy bien. 5.700.000. Con todas las operaciones de efectivo, han tenido un origen de fondos de 3.300.000, como nos decía Tamara. Después, en las actividades de inversión, ¿cuál había sido su actividad de inversión? En los activos fijos. Muy bien. Habían comprado activos fijos. ¿Por cuánto habían comprado? Por 4.000.000. Muy bien. Esa era su actividad de inversión, ¿no? Entonces, han comprado activos fijos por 4.000.000. ¿Y sus actividades de financiamiento? Todo lo que tiene que ver con el banco, sus obligaciones bancarias y demás. Muy bien. Y ahí han tenido un origen o una aplicación de recursos. O sea, un uso o un origen de plata. ¿Ha aumentado su plata o no ha disminuido? Ha disminuido su plata, ¿no ves? ¿En cuánto? Sí. 4.000.000. Muy bien. Pero fíjate, Tamara, aquí hay un neto, un neteo, ¿no? Por un lado, ha habido un incremento de plata. ¿A qué se ve habido estos 3.000.000 de incremento de plata? Por los créditos. Ha obtenido créditos, ¿no? Fíjense, ha obtenido créditos por 3 millones. Se ha prestado plata. No, 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 no Gracias.